Hola, gracias por acompañarnos en vivir mejor. En esta ocasión les presentaremos un capítulo especial sobre la salud en algunos países asiáticos antes de la aparición del SARS-CoV-2, ya que aprovechamos la visita de un miembro de nuestro equipo a estos lugares. Conoceremos la opinión de algunas personas originarias del continente asiático y de una costarricense y de un colombiano que viven en Asia. Acompáñenos esta media hora a conocer algunos aspectos de su cultura, alimentos y prácticas que realizan para vivir mejor. La República de Corea, que se conoce también como Corea del Sur, tiene una población de 50 millones 792 mil personas. La esperanza de vida es de entre 80 y 86 años. El porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a salud es de 7,4% y la totalidad de los nacimientos es atendida por profesionales en salud. Datos de la OMS. ¿Cree que las personas de Corea cuidan su salud? ¿Cree que las personas que se hacen en casa a los casos de salud? ¿Cree que la deuda o deuda o deuda? El sistema de sanidad es muy bueno. Es mejor que otros países. Así que la mayoría de las personas van a ir a la hospital muy often y tienen prescripción y vienen aquí a la farmacia y yo les doy muchas gracias. Ya, estos días muchos ejercicios y cuidan de su salud y comiencen buenos alimentos, más de 10 años atrás. La gente en nuestro país toma muchas vitaminas más que la gente en otros países, creo. Porque es dividido entre especialidades y generales. Muchas personas toman muchas vitaminas en farmacia. Así que la mayoría de los productos más popular son los probióticos. Lo que me causa mi admiración de los coreanos es que cuidan mucho su salud y cuidan mucho tratar de no tener sobrepeso. Más que cuidarse yo siento que es parte de su vida diaria, es parte de su vida normal. Ejercitarse sin importar la edad. Los parques están llenos de personas mayores, personas de 50, 60, 70, 80 años haciendo ejercicio. Yo siento que el ejercicio principal aquí en Corea es caminar, pero también anda mucho en bicicleta y poco a poco hay más gente practicando otro tipo de actividades como correr. También durante los fines de semana mucha gente va a las montañas a hacer hiking. Aquí tienen equipo especial, igual personas de todas las edades o toda la familia completa. ¿La salud de las personas es mejor ahora? Creo que en Corea el aire es peor que hace 10 años. Mucha gente ha tenido un poco de calor de 10 años. Mucha gente ha tenido un poco de calor de 10 años. Tienen mucha presión de sanguínea. Creo que muchos tienen más de calor de 10 años. Creo que muchos tienen más de calor de 10 años. Creo que la cosa más importante es el balance. El balance en el cuerpo. Creo que el primero es el ejercicio. El segundo es comer comida saludable. Y el tercero es tomar una buena medicina para ellos. Los amigos, los grupos de amigos se ponen de acuerdo para ir el fin de semana a escalar una montaña. Esa es una actividad que ellos hacen como actividad social. También, aparte de que la comida es muy sana y muy sin grasa y sin sal. Ellos se sirven porciones como muy razonables. Cuando terminan de comer y están satisfechos, no comen de más, no comen en exceso. Aunque a veces, si es una salida social con amigos así en la noche para celebrar algo, pues sí. Ahí tal vez si ya comen un poco más. Y bueno, también hay una parte importante de la dieta de los coreanos, que es el kimchi. Que el kimchi es considerado una de las super comidas, uno de los super alimentos. Porque está lleno de, bueno, tiene probióticos. Y es un producto que si se consume diariamente, levanta las defensas. Entonces, yo siento que en general los coreanos dependen mucho del ejercicio y de la dieta sana. Y siempre que vienen aquí extranjeros, costalicenses o de cualquier lado, siempre nos admiramos mucho. De ver que casi no hay personas obesas. La mayoría de la gente es muy delgada. Y también nos admiramos mucho de ver lo bien que se conservan. No se avejentan. Se cuidan mucho del sol. Se cuidan muchísimo del sol. El coreano no se expone al sol. Y también me parece que cuentan con muchos espacios abiertos, gratuitos, donde ellos pueden ejercitarse. Que es una gran ventaja también. Y los aprovechan, los usan. En este bloque le mostramos un poco sobre la salud en Corea. Es interesante como el consumo de vitaminas es un tema tan común por allá. Y es admirable el gusto por practicar deportes constantemente. Un ejemplo que definitivamente debemos seguir. Hagamos ejercicio todos los días. Ya volvemos. Ahora conoceremos sobre el multicultural país asiático Malasia, ubicado al sureste del continente. Y luego lo que nos compartió una persona originaria de República de China. País que conocemos como Taiwán. Malasia tiene una población total de 31 millones 187 mil personas. La esperanza de vida en este país es de entre 73 y 78 años. Y el porcentaje del dinero del Producto Interno Bruto que se asigna a salud es de 4,2%. La mortalidad en nacimientos decrece cada año. Y más del 95% de la población tiene acceso a agua potable. Datos de la OMS. Y más del 95% de los modelos está en el highlights. La crisis de la Ciudadanía es de 10 millones de dólares. ¿Que hace la gente en Malasia para estar saludable? ¿Que hace la gente en Malasia para estar saludable? ¿Que hace la gente en Malasia para estar saludable? Aquí en Ipultor Jaya tenemos muchos parques, es como una ciudad en el jardín. Así que nosotros, en Males, nos encanta jugar en la noche, ir a ciclo al menos una vez a la semana. Y nosotros nos ayudamos a hacer ejercicio y también a comer comida buena, saludable. Aquí tenemos muchas frutas y vegetales. Cuando preparamos frutas, usualmente no usamos mucha oliva de cocina. Nos mezclamos con supe, así es como comemos la mayoría de la comida. ¿Cree que las nuevas generaciones se están cuidando mejor? Para la generación de hoy, creo que la respuesta a esa pregunta sería, creo que es un poco difícil para ellos de manejar su tiempo, considerando que ellos tienen que estudiar y algunos de ellos no están trabajando. Y es un poco de desafío para ellos, para mejorar la vida saludable, la vida de trabajo y la vida de los estudiantes. En general, diría que sí. Yo creo que sí, sí, sí. ¿Cuál consejo puede dar a otros de cómo vivir mejor? Sí, Sí, Atmosi más tiempo en el exterior en la generación de esta nueva. Con los SUV y demás. Lo bueno es, es que es mejor que les compartimos con los SUV desiapelos. Especialmente. Mal tiempo en el exterior, en lugar de, con los SUV de gadgets. de los juegos, en los juegos online y en el mundo. Así que, ya, hay más tiempo en el exterior. Sí, tengo que ser. Entonces, debes balancear tu tiempo. Saber cuándo se gastar en el exterior y cuándo se gastar en el exterior. Y cuándo se gastar en el interior y cuándo se gastar en el interior. Así que, ya, mejor que trabaja en el exterior. Ok. Eat good food, spend more time outdoor with family and friends, so with that you can take care of your health and also your happiness. So you spend more time with family, friends and you feel more happy mentally. Having good health means you have more time to spend with your friends as well. You can hang out with your friends when you see. La República de China, o Taiwan, tiene una población de más de 23 millones de personas. La esperanza de vida es de 77 años para los hombres y 83 años para las mujeres, con costos médicos mucho más bajos. El gasto médico en Taiwan representa el 6,3% del PIB. El Seguro Nacional de Salud se implementó en 1995 y cubre un 99% de la población. Todos los taiwaneses tienen acceso al igual que los extranjeros. La tasa de alfabetización de Taiwán es de 96,1%. Estos datos son de la web oficial del país, de AsiaLink y otros. ¿Cómo percibe usted la salud en Taiwán? Me parece bien, porque la dieta de mi país es muy variada. En la comida se encuentran verduras, frutas y hay muchas opciones. Comparando con otros países, hay muchas harinas o hay muchos fritos. En mi país, nosotros enseñamos a los niños a hacer ejercicio. Ejemplo, los estudiantes primarias o colegios, antes de iniciar la clase de día, hacemos 5 o 10 minutos de ejercicio y luego comienzan a estudiar. Y a los jóvenes les damos mucha recomendación de tomar bastante agua tibia. Por los trabajos o estudios están muy estresados. Entonces, toma agua tibia, les ayuda a quitar ese estrés. Y a los señores o señoras de edad mayor, les damos las comidas más finas, más líquidas. Entonces, les ayuda mucho para digerir como agua de arroz o sopas calientes con verduras. ¿Qué consejo recomienda de lo que se hace en República China para vivir mejor? La recomendación, lo que quiero dar a los amigos de otros países es que cuando se comen, después de las comidas, no toman muchos refrescos fríos. Si no, se puede tomar más bebidas calientes o sopas porque los frescos se enfrían. Las comidas de las grasas que se pecan a su estómago o intestinos le cuestan más para digerir. Pero, en cambio, en sopa caliente o bebida caliente le ayuda a digerir. Y eso es lo que quiero dar la recomendación a los amigos. Conocimos cómo, en Asia, algunas prácticas como comer bien y una actividad física regular van de la mano en la ruta para vivir mejor. Ya regresamos. Bienvenidos al último movimiento. Mi nombre es Sergio Aguilar y el día de hoy trabajaremos las lagartijas o push-ups. Vamos a trabajarlas de manera normal y con una variable que es con las rodillas en el piso. Para iniciar vamos a utilizar una colchoneta y nos vamos a colocar de rodillas. Posteriormente vamos a acostarnos completamente en el piso. Una vez que estamos en esta posición colocamos los brazos en ángulo de 90, colocamos los pies un poco abiertos y vamos a tratar de empujarnos con nuestros brazos hacia arriba. Una vez que estamos en esta posición empezamos a hacer el movimiento de bajar y subir. Siempre está a un ángulo de 90 en nuestros brazos sin que se nos baje la cadera. Siempre con lo que es la parte de la espalda lo más horizontal posible. Cuidamos mucho en este caso de no bajar la cadera. Mantenerlo siempre en esa línea. Lo más arriba posible que se mantenga una línea entre los glúteos y la espalda. Es importante que para una persona que esté iniciando podemos empezar con unas tres series de 10 repeticiones aproximadamente. y paulatinamente podemos ir avanzando. Dos repeticiones por semana puede ser un número correcto hasta llegar a la cantidad que ustedes puedan lograr. Sin pasar, eso sí, lo que es sacrificar la técnica antes que otra cosa. Procuramos siempre mantener la línea lo más posible. Si se nos dificulta hacer la lagartija normal podemos utilizar las rodillas apoyadas en el piso y bajar. Importante, siempre con las rodillas en la colchoneta coloco de nuevo mis brazos en ángulo de 90 y me voy a despegar del piso. En este caso solo voy a hacer un movimiento de mis brazos a ángulo de 90 y volvemos a subir. Cuidamos de igual manera lo que es la parte de la espalda que no se nos vaya a arquear y las rodillas siempre apoyadas en el piso. Como podemos observar es un ejercicio que nos va a ayudar más fácil y nos va a fortalecer. Los pies siempre van apoyados en el piso para darnos un mayor soporte a la hora de hacer el ejercicio. De igual manera puede trabajarse tres series de repeticiones para cuando estamos iniciando y paulatinamente podemos ir aumentando la repetición. Para enfrentar los retos de su vida busque que su cuerpo, mente y espíritu estén en armonía y paz, cuide su salud mental. Eso fue todo, regresamos con... Japón tiene más de 126 millones 500 mil habitantes. La esperanza de vida es de 81 años para los hombres y de 87 años para las mujeres. El porcentaje del PIB destinado a salud es de 10,2%. Y el acceso a servicios de salud en Japón es de 100%. La cantidad de personas con obesidad es baja, el porcentaje es de 3,7%. Datos de la OMS, el Banco Mundial y otras instancias. ¿Qué hacen las personas en Japón para cuidar su salud? Hola, mi nombre es Tomoyuki y yo vivo en Japón en la parte de Osaka. A los japoneses generalmente se cuida salud haciendo deportes. Algunas personas corren, algunas personas también hacen fútbol o béisbol. Existen varias formas de mover el cuerpo. Con eso quitamos el estrés que tenemos en la vida real. Y aparte de eso, yo personalmente me baño en la noche. Y yo creo que, bueno, cuando yo estaba en Costa Rica se bañaba, me di cuenta que se bañaba en la mañana. Pero por bañarse en la noche puedo relajarme un poquito más y duermo bien en realidad. Entonces, aquí mucha gente se baña en la noche. Los japoneses son conocidos por vivir y una larga vida. Pero esa parte es porque la gente hace ejercicio y también comen muy balanceado. Pero recientemente, poco a poco, está cambiando la forma de comer. Y hay más lugares para comer afuera, McDonald's, como comida rápida. Y por existir esas oportunidades, esas oportunidades, está cambiando la salud también de la gente. Algo positivo de Japón. Podemos ver que podemos encontrar variedades de comidas. Es lo más fácil. En Japón, toda Asia, el país donde se puede comer confortable, sanamente, limpio y todo higiénico, en Japón. Segundo, fácil de buscar la comida. La comida te la muestran en foto. Mira, no tienes necesidad de leer y también hasta ahora están aplicando el inglés y el portugués y el español. En Japón, comer es fácil, delicioso y sano. Ok, algo en bebidas en Japón. Hablemos de lo negativo. Algo negativo, constructivo. Es tomar café. Especialmente cuando eres adicto al café y cuando naces en la tierra del café. Entonces, ahí como muy bien pueden ver, de café estamos graves en Japón. Y necesitamos un buen café. ¿Qué se puede aprender de Japón? En Japón se habla mucho sobre la salud en periódicos, en los programas de televisión, en la familia. Por eso yo creo que es muy importante que en otros países también se hable en medio de comunicación y en la familia sobre la importancia de comer saludable y hacer ejercicio. Algo positivo aquí en Japón es que los niños se tratan como niños y se educan para ser niños. No se le están implementando ninguna ideología de género, no se le están metiendo politiquería, no se le están empleando. Pueden ver. Aquí están los niños disfrutando. Aquí está mi amiguita en el tomorachi. El tomorachi, el tomorachi, eso. Se ven todos los niños felices, chévere aquí, jugando. Ahorita termina la actividad recreativa para los niños. Iniciamos las clases que son de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Para efectos de referencia, algunos datos en salud de Costa Rica. La población al 2019, 5 millones 57 mil 999 personas y la esperanza de vida de 80 años. El porcentaje del PIB destinado a salud es 8% en promedio de varios años del 2011 al 2016. La cobertura contributiva del seguro de salud es de 95%. La tasa de mortalidad en nacimientos disminuyó entre el 2014 y el 2018. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad en adultos tiene una prevalencia de 25,7% al 2016. Fuentes INEC, Ministerio de Salud, OMS y FAO. Esperamos que haya disfrutado del capítulo. Ojalá que parte de lo que compartieron con nosotros las personas entrevistadas acerca de cómo mantienen el bienestar en el país donde viven. Sea de inspiración, de utilidad para nuestras vidas y para vivir mejor. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!